Otra perla de Ana Botella, ya como delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, decía esto sobre la contaminación acústica de la ciudad. Ciudades españolas más pequeñas que Madrid, pues tienen unos niveles sonoros más altos, como por ejemplo pueden ser Valencia, como puede ser Málaga o como puede ser Bilbado. Un momento. Un momento. Valencia, Málaga y... Bilbado. ¿Cómo? Bilbado. Bilbado. ¿Cómo se nota que en la botella estudió en una universidad privada? Lo que pasa es que siempre faltaba clase de geografía. Se iba al bar con sus amigas a tomar colacados. Viva el bacalado.